La telenovela, invento que ha llenado de ilusión y fantasía a los hogares de México, consagró a una de las actrices más sobresalientes de los últimos 50 años. En 1958, Senda Prohibida fue el título de la primera telenovela que se realizó en México, la cual fue protagonizada por Silvia Derbez, quien interpretó a una villana, una mujer que era amante de un hombre casado. Fue tal el impacto de su actuación que el público la esperaba en las puertas de Televisentro para insultarla, piedra angular de la telenovela en México y en Latinoamérica. Nos deleitó con personajes inolvidables como Mamá Campanita. En 1966, estaba con sus hijos en la playa y por un extraño accidente del destino, olvidó llevar un libro. Entonces, se encontró una historieta popular y la comenzó a leer. Era María Isabel de Yolanda Vargas Duce. Drama de una campesina que emigraba a la ciudad para trabajar como empleada doméstica. Después de leer la historieta, Silvia Derbez se reunió con la escritora y el productor Valentín Pimpstein para crear uno de los más grandes éxitos de la televisión, María Isabel. Esta telenovela fue para México la antecesora de todas las Marías posteriores. Mariela del Barrio, Simplemente María, María Mercedes, entre muchas, muchas otras. En los años 70's, Silvia Derbez realizó uno de sus sueños. Poder educar a los mexicanos a través de las telenovelas. Así, se convirtió en la pionera de la primera telenovela didáctica, Ven Conmigo. Además de Vamos Juntos, Acompáñame y también a través de las telenovelas didácticas se convirtió en la única actriz que a la edad de 60 años protagonizara una telenovela para Televisa. Los Hijos de Nadie. Emblema de la sencillez y la formalidad, la actriz fomentó la unidad familiar por encima de sus intereses profesionales. Además de cultivar su singular filosofía. Buscar la grandeza en las cosas más elementales de la vida. En este tema, su hija mayor, Silvia Eugenia Marcela, fue su más grande inspiración. El mayor de sus anhelos fue forjar una dinastía similar a la de la familia Soler. Y en eso trabajó de manera incansable. Eugenio abre una importante brecha en la comicidad, convirtiéndose en un gran artista internacional. Su nieta Silvia Eugenia incursiona profundamente en el teatro. Y sus nietos Aislin y Vadir empiezan a abrirse camino en el mundo del espectáculo. La actriz conquistó todos los territorios del espectáculo. Cine, teatro, radio y televisión con un corazón ofrecido religiosamente a su público. Silvia Derbez participó en decenas de cintas al lado de grandes estrellas como Pedro Infante, Marga López, Adalberto Martínez Resortes. Con este último, realizó uno de sus anhelos. Combinar la actuación con el baile en una cinta que marcó toda una época. Baile mi rey. El espectáculo mexicano actual no podría explicarse a sí mismo sin su presencia. Si el palpitar en el corazón de otros que nos recuerdan con amor es trascender. Silvia Derbez ha trascendido en el corazón y en la vida de muchas familias mexicanas. Silvia Derbez ha trascendido en el corazón.